Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Mounce Bueno chicos, en el episodio anterior No sepan disculpar, estoy un poquito mal de la garganta Nos metimos en la cueva, hicimos muchas cosas tecnolog... Bueno, esto yo no lo había visto, me paré justo antes del diamante, pero bueno Les juro que no lo había visto, eh Bueno, hay dos diamantitos que ve, uno... What? What? ¿Por qué me hago daño cuando quiero agarrar el diamante? Tiro esto, tiro esto... Ah, no es el uraño... Vale, y el diamante cuando va a entrar en mi cuerpo Vale, sacamos el casco de linigera Que por cierto, la... Uy... Esto... Les juro chicos que no... Que yo no... No pensé... No sabía que iba a encontrar diamante en la otra esquina Bueno, eh... Buen inicio de episodio Vale, vamos a seguir por aquí Vamos a quitar un poco de este mineral Porque saben que es un mineral sumamente importante Plutonio Tócate los cojones, madre Vale, eh... ¿Qué tiro? Bueno, dijimos que solo... Bueno, las dragon scales si me son importantes Voy a tirar esto Vale Y continuamos Y continuamos Saben chicos que voy a llevarme la mayor cantidad de... De diamantes el día de hoy En el episodio anterior crafteamos esta arma Que, eh... Eh... Que van a ser un... Armas de fuego un poquito más chetas Pero es parecido a un arco Solo que hace todo el efecto de sonido de un arma de fuego Eh... Voy a hacer un... Miniparate En algún momento de la serie O lo voy a hacer ahora Para ver si todo se está grabando bien ¿Vale? Porque... Tuve un pequeño fallo de grabación En... Una serie con un compañero Con un amigo Y... Y... Nada Voy a tener que grabar Por encima de un episodio Así que tuve que hacer un pequeño salto en el tiempo Eh... Nos vemos Vale Todo bien Todo bien Vale El tema chicos Eh... Hoy no estoy con todas las pilas Les digo... Les voy a ser sincero Pasaron un par de cositas en mi casa Que... No... Si se me nota en el video Voy a tratar de que no De que no Pero saben que La vida personal de uno A veces es un poquito más ajetreada de lo normal Así que... Voy a darles unos pequeños tips Miren... Silicona que... Esto... Esto me va a servir Creo que era para los lockers Si mal no recuerdo Si era para los lockers Como les digo... Eh... Les voy a dar unos pequeños tips Para... La universidad Un... Un montón de cosas No... Eh... Hay veces en la vida Que uno se tiene que enfrentar a cosas Que... No quiere o... No está... Totalmente dispuesto a hacerlo Mira... Me voy a llevar el pedernal Porque si... Porque lo voy a necesitar un corteo Que no está pues dispuesto totalmente a enfrentar Y... Y... A veces esas cosas... Vienen... Te... Te... Te hieren de su petón Demasiado fuerte Y... Uno se tiene que suproponer a la vida Y decir... Hey vida... Estoy aquí... Y... No... No dejarse martillar O... Ese tipo de cosas No... No dejarse influenciar por lo que le está pasando en ese momento Y... Tratar de seguir adelante Ehm... Tal vez... Uno a veces se queda... Marginado... O... O atrás de algunos asuntos que los demás O... Tal vez se entienden más Y... Acabo de darme cuenta Que a veces... Ehm... Uno puede confiar mucho En las personas que... Que quiere, ¿no? Pero... Si en verdad En verdad las quieres ayudar Vas a tener que indagar Sobre... Las cosas... Las cosas que te dicen como irrefutables Por ejemplo... ¿Cómo te puedo explicar? A ti te dice una persona A la cual querés mucho Una cierta realidad sobre la vida ¿No? Y... Y... Y contradecir esa persona Ehm... Puede ser bastante difícil Porque para esa persona Puede ser que Una piedra es de una forma Y es de esa forma Y no le puedes decir Que la piedra no es de otra forma Me estoy yendo de la cueva Porque creo que ya tengo Los diamantes suficientes No, en realidad no Voy a... Voy a buscar un poquito más de diamantes Pero... Ahí tenemos una salida Ehm... Si le dices a una persona Algo en contra de sus teorías Por ahí se enojan contigo Y... 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 Y muchas otras cosas más Y... Es... Que hace daño por ahí En un momento de una discusión O algo por el estilo Pero... Ehm... Me acabo de dar cuenta Va... Me acabo de dar cuenta No... Ya lo venía registrando Hace bastante tiempo Que si... Ehm... Tú eres amigo de esa persona Y lo ves cada determinada cantidad de tiempo Y esa persona tiene una familia La familia de esa persona Va a sufrir muchísimo Con... Todo lo que esa persona Pueda llegar a generar En torno a esa sabiduría que tiene Porque... Si está diciendo algo Que posiblemente sea raro Esa familia se tiene que atar A las condiciones de Eso es así ¿Sabes? Y... La gente... Y... Esa misma persona Tiene una refutación Tiene un... Un apoyo En lo que está diciendo En que todos los demás No le dicen que son las cosas De otra forma Es más... Ehm... Me ha tocado escuchar la frase Ayer De... Yo vengo aquí no para discutir Vengo para... Para hablar Y... Y terminan haciendo daño Porque... No contradicen una cosa Que es ilógica Y... La gente que es Familia de esa persona Que... Te toca vivir todos los días Con esa persona Tienen que tragarse Los moncos todos los días Escuchando Pero si este es tal fulanito Me dijo que las cosas Eran de tal forma Y que... A mi no me contradijo nadie Y todos piensan Que lo que yo digo está bien Y... No... Ya... Ya llegué... Ya... Llego a un cierto punto Que es... Demasiado difícil continuar Ahora bien... Como grabar Cuando uno está... Nervioso Primero... Empezar a hablar Descargar Pensar en otras cosas Yo acabo de tomarme Un tecito de... De Tilo Después me voy a tomar Otro de jengibre Y otro... Porque... Hay gente que... Hay gente que dice Que los te sirven para... Diferentes cosas Yo les digo... Pues... La leche... ¿Qué es esto? Viene de rubí... Pero... Esto no se... ¿Tengo toco de seda en el pico? No... ¿Y por qué esto no se pica? Yo recolecté un montón... Uy... Casi me voy... Yo recolecté un montón de veces rubí y no... No... No salía en mena... Bueno... El tema... Se toman unos tecitos... El que mejor les venga... Mejor... Lo de los tés es medio en vivo... Ehm... Supuestamente... Eran las medicinas del pasado... Los... Los japoneses... Los chinos... Tomaban tés... Para distintas cosas... Pero ustedes pónganse a pensar... Que... En Argentina... El agua no es muy... El agua de la canilla no es muy potable... Es más... Hay que hervirla... Y si puedes ponerle unas gotitas de lavandina... Mejor... Ehm... Uno se toma un té... Supuestamente... Para que le haga mejor... Y que le haga un efecto... Al tomarlo... Porque el té... En sí... Es té... Mucho no... No aporta... Hay tés que sí... Hay tés que tienen un sabor... Pero yo... Termino tomando... El té como un... En saquito... No el enhebras... El té enhebras... Es el té... Las ramas... Que también es medio raro hacerlo... Si no tienes toda la aparatología... Porque... Ese té... Se toma con... Como... Con unos filtros... Especiales... O... Vi... Por lo menos... Nunca... Una vez... Creo que traté de tomar té de nebras... Y me salió tan mal... Que terminé... Comiendo pajitas... De... De un té... Y no... Es recomendable... Comer pajitas de un té... Así que... Bueno... Eso... Eso fue lo que pasó... Voy a tratar de llevarme la obsidiana... Ya que tengo eficiencia en el pico... Y... Y... Si nos vamos a alneder... Necesito unos cuantos materiales de él... El lagazo que me pegó... Ahí... No es medio normal... Vale... Vale... Vamos a entrar por aquí... Es un murciélago... Que no creo que tenga un alien... Pero como escucho aliens... Y ya están empezando a haber... Bastante entidades debajo de la tierra... Me preocupa... Ustedes ya saben lo que pasó en los anteriores capítulos... Y bueno... Esta... Esta... El té de Tilo... Que dicen que es para tranquilizarse... Esta el té verde... Que dicen que es... Energizante... Y la verdad... Si el té verde... Es bastante energizante... Tengo hielo... Ah... Hielo... Vale... Quitamos la tierra... Quitamos esto... Y nos quedamos con la obsidiana... Tiene que haber alguna forma... En serio... De hacer obsidiana... De forma mejor... Y bueno... Sé que también hay... Tés afrodisíacos... Para la gente que no... Que no puede levantar a los amigos... En la mañana o en la noche... Y... Tienen que tomar... Tés afrodisíacos... Me voy a llevar... Creo que un portal al Nether... Son... Tres... No... Dos y dos... Cuatro... Ocho... Seis... Diez bloques... Voy a fijarme... De... Ponerme... Hacerme un parate... Aquí... Perfecto... Y empezar a picar desde aquí... Porque si no... No voy a poder... Eh... Sacar más la obsidiana... Y no me gusta... Lo bueno... Es que... Siempre hay que tratar de buscar esta forma de conseguir obsidiana... O sea... Estar uno metido en un agujero... Y... Con agua... Alrededor de la obsidiana que se está picando... Y picar desde afuera... Y creo que es la mejor forma de conseguir obsidiana... Porque... El tema de arriesgarte... Meterte en la lava... Y... Conseguirla... Siempre... Un poquito complicado... Estaba pensando hacer un tutorial del minecraft fácil... Pero que pasa... Eh... No estoy dando abasto... A todas las series... Bueno... Hoy tuve que hacer un parates más... Porque... No... No estoy llegando a... A los procesos de grabación normales... Vale... Eh... No voy a llegar porque va a empezar un nuevo... Voy a empezar un nuevo ciclo laboral... No sé cómo... No sé cómo... No sé cómo... Cuánto tiempo me demorará... En hacer una y otra cosa... No sé ni cuánta obsidiana estoy quitando... A ver... Vale... Quitamos este... Este de aquí... Este de aquí... Me lo tendría que haber puesto en el inventario... Para poder ver los slots... Ah... Por cierto... Tengo la pantalla de la... De la computadora prácticamente... Esperen que lo voy a modificar... Prácticamente pegada al... Al... Al careto... Vale... Así que... Voy a tirar un poquito para atrás... Vale... Perfecto... Me llevo un poco más de obsidiana... Otro poquito más... Sé que podría haber hecho esto en la superficie... Pero bueno... Meh... Así está... Así está mejor... Eh... Creo que me moví del bloque... Peren... 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 Bajamos... Me cacho en diez, macho... Vale... Así... Catorce de obsidiana... Diez y cuatro más... Para lo que sea que tenga que hacer... O que quiera hacer... Vale... Volvemos por aquí... Volvemos por aquí... Sacamos la Dragon's Case... Y continuamos... Eh... Vale... Ya tendríamos que pensar en ir saliendo... Más que nada... Porque me está faltando madera para antorchas... Me voy a llevar más de esto... Que es súper importante para ese mod... Y que... Es un mod que quiero completar... Es difícil el mod... Es... Es... Es la mesa de crafteo... Esa que vieron allá afuera... Que es... Ufff... Un desastre... Por eso hay muchos de estos minerales... Porque Ceniza necesita una barbaridad... De... Un compuesto... Que se llama Celestial no sé cuánto... Y después... Almas de mods... Y bueno, bueno, bueno... Es una cosita bastante interesante... Después hay un portal... Que no tengo ni puta idea... De cómo encenderlo... Vale... La wiki... Eh... De la mitad de los mods... Que están en esta... En este... En este... En este... Pack de mods... Vale... Están... Eh... Mal hechas... No están terminadas... Así que si puedo aportar... Y empezar a hacer una wiki en español... De algunas cosas... Sería bastante interesante... Por ejemplo... El Alien vs Predator... Eh... En ningún lugar te dice... Eh... Cómo funciona el mod... Y bajo ningún punto de vista te lo dice... Saben que... Uno puede estar... Tan feliz y contento... En su casa... Me cacho en 10 pedazos de agujero... Eh... Pensando... Bueno... Voy a jugar con este mod... Que es totalmente inofensivo... Y a los 20 segundos... Sasuke... Te sale un bicho del medio del ojete... Eh... Que te va a reventar otro bichito... Que será tu hijo... De él y de ese otro bicho... Eh... Va del otro bicho y tú... Que... Te va a pedir manutención... Y la manutención... Es todos los objetos de tu inventario... Y ahí puedes tirar el Minecraft a tomar por saco... ¿Sabes? Es lo... Es lo que pasó en... Capítulos anteriores... En capítulos anteriores... De... En el futuro... Con la mouse... Hemos visto cómo se le ha metido un alien... En el medio del ojete... Y le ha partido el cuerpo en dos... Si, si señores... Si, si... Bueno... Eh... Creo que no voy a encontrar más diamantes... Y... Es una tontería seguir por aquí... ¿Vale? Y se me han acabado las antorchas... Eh... Por lo cual voy a meter más madera... Necesito carbón... Necesito carbón... Ahora que lo estoy penchando... ¿Saben? Voy a tirar el marco... Porque ya... Ya no... Ya... Ya pasó una utilidad del marco... Así que... Sacamos las antorchas... Sacamos los palos... Metemos las antorchas aquí... Y vamos a ver... Yo... Buscaría más diamantes... Miren... Tenemos una... Un pedazo de... De agujero con lava... Creo que es... Allá enfrente... Y saben que donde hay lava... Es más posible encontrar... Diamantes... Vamos a ir hacia allá... La cantidad de minerales que hay aquí... Por eso quiero hacerme la quarry cuanto antes... Que planeo hacerlo en este episodio... Así que este episodio será... Quarry... Que espero que... Me salga la primera... Espero... Porque puede ser que no funcione... Recuerden que... Todo lo trato de hacer al pulmón... Al principio... De Pyron... Esto ya se podía picar... ¡Ay! Mi pico diamante se está partiendo... Vale... Eh... Yo tenía un martillo... No quiero... No quiero seguir gastando el pico... Porque tiene una eficiencia muy buena... Y hasta no conseguir algo... O igual... O mejor... No quiero... No quiero que se siga gastando... Vale... Además... Lo necesito para el diamante... Bueno... En realidad no... El que tiene fortuna... Es este mazo... ¿No? Vale... Lo antes... Pero bueno... Los siguientes... Los siguientes minerales... Serán picados con el martillo... Eso... Importantes... Obviamente... Venimos por aquí... Volvemos a girar... Y si ya nos vamos orientando... Un poquito para el costado... Estamos en la 10... En cualquier momento... Podría llegar a aparecer... Eso del principio del episodio... Que... Ni siquiera piqué... Me moví un poco hacia el costado... Y habían diamantes... Al lado mío... Es lo que uno dice... Eh... Me cago en 10... ¿Por qué no seguir picando un poquito más? Que tal vez habían diamantes... Ahí al lado... ¿Saben? Uno se los puede dejar rezagados... Que nunca los voy a encontrar... Vale... Si yo pico esto con un martillo... Voy a sacar... Mucho Lapis Lazuli... Supuestamente... Y mucho carbón... Muchísimo Lapis Lazuli... Pero cuando digo muchísimo... Es... Exorbitante... Hoy me voy a llevar... Minerales... Normales... Mejor... Así... Bueno... Me llevo carbón... Bueno... Una buena cantidad de carbón... Para la saca... Voy a dejar... Por ejemplo... Uranium... Que parece que se encuentra mucho... Voy a darme... Con más carbón... Quitamos esto... Quitamos esto... Y esto de aquí también... Eh... Estoy llegando al lugar que dije que... Iba a encontrar lava... Vale... Y voy a poner... Otra antorchita... Aquí... Vale... Exactamente... Aquí tiene que haber un agujero... De dimensiones astronómicas... Que me permita... Ver... Por dentro... Vale... Este no es el... El martillo... Siempre me olvido... Que este martillo... Es más importante... Para lo que necesitamos... Vale... Este es el lugar con lava... Más... Muchísima más lava... Vale... Creo que tengo que irme unos bloques... Hacia arriba... Para poder entrar aquí... No sé... Tiene toda la pinta... De que este es un lago de lava... Que te cagas... A ver... Vale... Aquí estoy como en la... En el bloque de la superficie... No... Uno más abajo... Está pasando un avión por mi casa... ¿Sabe? Vale... Como les dije... Esto... Era... Una bóveda... De lava... Vale... Pero... Sin diamantes... Porque no estoy en la altura del diamante... Así que... Vamos a irnos ya... Tengo... Suficientes materiales... Pero... Para hacerme el acuario... Voy a llevar más carbón... Que lo voy a necesitar para... El resto de toda la serie... Vale... Quitamos esto... Con decirles que ayer... Me he quedado... Ahora vengo chicos... Vale chicos... Perdón por la interrupción... Tengo que hacer una cosita... Ahora después de que termine de grabar... Vale... Me sigo llevando más carbón... Vale... Las feces no las necesitamos... Son popó... En realidad... Que podría servir... Creo yo... Que en el Galacticraft... Para... Eh... Hacer plantaciones en el espacio... Pero saben que... Todo esto... Como hacer tierra oxigenada... O carbooxigenada... No sé que es lo que larga la popó... Pero... Eh... Eso... No... Ahora no sirven para absolutamente nada... Además... Que el bicho... Cada vez que... Cada vez que coma... Largue eso... Me parece un poquito hasta asqueroso... Pero bueno... En Minecraft se supone que no era eso... En Arc sí... En Arc... El bicho... Se te... Se te... Que... Avienta un mojón... Dos por tres... Y tú te lo tienes que... No te podría decir comer... Porque... Sería demasiado fuerte para algunos... Herir... No quiero herir susceptibilidades... Una cueva aquí... ¿En serio? ¿En serio? Una de petróleo... Y una de petróleo... Que tengo... Ahí va... ¿Y este? Bueno... Bueno... Ah... Que petróleo no puedo hacer... Joder... Tengo una cantidad de petróleo... Joder... La casa... Vea... Recuerden que... Si nos hundimos en petróleo... Después no podemos salir... ¿Eh? Por eso ese... Ese salto... Joder... Esto está todo... Todo que no se puede pasar macho... Vale... Aquí para arriba ¿No? Sí... Estoy en la capa 33... Creo que más o menos en las 50... Es cuando se puede salir... Y... Nada... Me estoy yendo para allá... Este capítulo lo verán ustedes... Mañana... No sé si grabar otro... Porque... Era el Nether... Tengo que sobre grabar un episodio... Yo les digo chicos que... Eso de que te... Se te rompan los programas de grabación... O que no te grabe... En un servidor... En otro sí... Vale... ¿Puedo salir por aquí? ¿Esto es agua? Es agua... Es agua... Vale... Que se te... Que el programa de grabación no te grabe... Cuando te tiene que grabar... La verdad es bastante molesto... Esto... What? What the fuck? ¿Es una estructura? ¿Eso lo hice yo? O sea... Estoy en el medio... ¿Es un barco? Bueno... Que al final vamos a tener un poquito de exploración... Vale... Si me voy para el barco... A ver que tiene... O sea... Que se dan cuenta que... No sé... Que modos están metidos... ¿No? Vale... Lo del barco me dejó bastante... Tururus... 33 niveles de... De... De experiencia... Tócate los cojones... Maribel... No sé quién será Maribel... Y no sé por qué se puede tocar los cojones... Si supuestamente es una mujer... Pero bueno... Es... Me encanta como se ve... Debajo del agua... Eh... Épico... Parece un barco pirata... De unos piratas... Que se ven que han encallado... Che... Esto no será un planetoide... ¿No? Que se engenero como el Ojet... No... La verdad que no... La verdad que no tiene pinta... Che... Estas montañas... Estas mo... Dos creepers son esqueletos... Mala combinación... Esta montaña... Miren esta generación de terreno... Tómate... Tómate un momento para parecer... Minecraft... En su... En todo su esplendor... Vale... Esta madera... Es de un barco... De una barcaza en realidad... Y tiene... Tiene chicha adentro... Voy a tener que entrar con... Con... Algo... Con piedra será... Vale... Ya subimos... Metemos piedra... Piedra... Si salió... Pues... Un... Zombie... Me quiere partir la madre... Pero yo se la voy a partir... Bueno... Sumon... Que tumoral... Echa... Hijo de... Madre... Esa era dos veces antes... Venía a atacar a la mamas... Igual... Este barquito... No creo que tenga mucho... Por no decirte... Que no tiene absolutamente nada... Algo... Me está empezando a meter... Unos lagazos... Bastante importanticos... Eh... Vale... Aquí sí tiene... Pero qué pasa... No puedo llevar muchas cosas en el inventario... Vale... Y... Qué más... Dejo los chuletones... Y el cop... Y el lingote que cobren... Lo voy a dejar... Y si aquí hay más... Nada más... Vale... Bastante truño, eh... Me tengo que ir... A... La casa que está... Uy... Wow... Otra de esas dungeons de... Vale... Otra de esas dungeons de gozo... Tengo que irme... Pero este lugar está muy interesante... O sea... Está en la esquina opuesta... De donde está mi casa... Me... Me encantan estas generaciones de terreno... Que tiene Minecraft... Totalmente... Fuera de lo normal... Que... Uno dice... Bueno... Pues... Se te genera una montaña en el aire... Y tú te la tienes que comer enterita... Vale... Lo bueno es que este bioma... Es fácil encontrar marble... Voy... Voy a poner un marcador... Es la X... Y... No... Era la M... No... La N... ¿Cuál era...? No... No me acuerdo cuál era el botón... Para... Acceder a... Tefac... Vale... Me acuerdo cuál era el botón... Para acceder al... A los puntos... De mi mapa... Hmm... Bueno... Otra cosa que he perdido... Tengo que acordarme... Los puntos exactamente contrarios... A los lugares donde estoy... Tendría que venir aquí... Y llevarme enorme... Uy... Un Arturito negro... Y un Creeper... Que... Es parecido a Deadpool... Pero... En azul... Bueno... Yo no quería... Pero... Si tú querés explotar... Donde no es... No hay nadie aparte... Eso... Eso... Es raro... A veces los Creepers... Estallan donde no tienen que estallar... Que leches... Bueno... Raro que no hayamos encontrado más... Pokemons... Asesinos... Saben... Es un Mod... Es un Mod... Es un Mod... Es un Mod... Vale... Seguimos por aquí... Tengo miedo... A ese Creeper... Laza Creeper Dino Robot... Eh... Hay alguien matándose con un Enderman... Dejado bastante tocado un Enderman... Y entonces viene el Amado... Por atrás... Va conectarle... Un... Eh... Fit Shot... Que se golpeen los pies... Dos... En realidad... Y se lleva un Enderpearl... Porque así es la Maos... Un... Un genio de las Enderpearls... Y me llevo césped... Toma ya... Dejo estas antorchas... Enderpearl... Y bueno... Esos diamantes... Te los vas a tener que quedar... Te los vas a tener... Te los vas a tener... Vamos de aquí... Que termine su batalla a los señores... Vale... Lo daño... Este tipo... No tiene mucho que hacerle... Creo que me está persiguiendo a mí ahora... No... Vale... Vámonos de aquí... Que no actualice objetivos... Rajemo Negro... Vale... Eh... Ya tan lejos me fui en una mina yo... Vale... Este lugar... Es... El que yo vengo a sacar el hierro... Vale... Rapiñador total... Y mi casa... My House... Voy a tratar... O sea... Este va a ser la parte de atrás de la casa... Así que... Tienen que culminar... No sé si les dije... Este va a ser el patio de la casa... Así que tienen que culminar... Hay dos serpientes que... Eh... Me permiten hacer la casa arriba... Saben... Así que... Voy a ver medio como coordino eso... Voy a dejar... Eh... Todos los materiales en el cofre de materiales que tengo... De... Cosas que traje del episodio... De los episodios... Que es el cofre que se encuentra al lado... Ahora se los muestro... Vale... 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 Safe... Este es el cofre de los episodios... Eh... Todo lo que nosotros hagamos... Eh... Dentro de un episodio... Los materiales que recolectemos... Los dejamos aquí... Y después venimos... Y... La mano lo ordena... Todo... Típicamente... Ahora vengo chicos... Y bueno chicos... Perdón por... Por eso... Pero tuve que salir corriendo... Me pasó el camión de la basura... Y yo tenía las bolsas... Eso era lo que tenía que hacer... Y bueno... Me agarró de sopetón... Vale... Vamos a hacer... La quarry... Que creo que era esto... Pozo de minería... Pozo de minería... Que se craftea... ¿Eh? Ah... No... Eh... Bomba... No... Vale... Creo que era esto... Pero no... No es... Que raro... Si yo tenía el crafteo a mano... No... Vale... Se hace con esto... Así que... Vale... Se hace con... Esto... Ah... No... Esta será... Constru... No... Esto es un constructor... Se hace con... Gears... Vale... Vale... Esperen un minuto... Mod... Eh... No es ninguna de estas... Así que esto lo puedo dejar de lado... Va... Eh... Buildcraft... Vale... Factory... Engineering... Builders... Autism... Transport... Que raro... Macho... Si yo lo tenía en... En el episodio anterior... ¿Esto será? ¿Esto será? Poso de minería... Si si... ¿Cómo se llama esto? Cantera... Can... Vale... A ver... A ver... Ahora me lo puede... Tiene que mostrar... Con dos... Acá está... Vale... La canterita... Eh... Se hace con Reston... Un pico de diamante... Uy... Pico... Un pico de diamante... A ver... Déjenme ver... Eh... Las fosas del Minecraft normal... Estaban... Aquí abajo... Vale... Tenemos... Diamantes por aquí... Diamantes por allá... ¿Cómo...? ¿Cómo me va a gastar este bicho, eh? Vale... Tengo... Once diamantes... Con eso tengo que hacer... Dos hegas que son ocho... Nueve, diez... Once... Mira... Justamente... La cantidad de diamantes que necesito para hacer esto... Necesito... Palos... Roca... Que tendría que tener aquí dentro... Que no tengo... Obviamente... ¿Por qué? Pues... Porque le sale de los cojones a Maribel... Eh... ¿Quién será Maribel, no? Eh... Voy a ver si tengo en bloques... ¿Piedra? Tengo piedra... Tengo cobblestone... Vamos a empezar a hacer las geas... Eh... Por cierto... Oro... Importantísimo poner a cocinar... Igual lo voy a dejar... Porque después tenemos un macerator, creo... Que hacer... Eh... Más oro voy a encontrar por aquí... Vale... Cobot... Supuestamente con esto voy a necesitar hierro también, así que... Iron... Vale... Un, dos, tres... Cuatro de hierro tiene que bastar... Y tengo que hacerme dos de cada una... Así que... Tengo que hacer las bases... Que creo que son así... Y así... No... No... Vale... Eh... Creo que eran... La moto... Así... Dos... De madera... Dos de piedra... Dos de hierro... Dos de oro... Y dos de diamante... Vale... Las dos de... Eh... Piedra... Vamos a hacer... Es esto así... Y esto... Asá... Vale... Dos hertz de piedra... Dos hertz... De hierro... Vale... Dos hertz de hierro... Bueno... Que tengo que gradiar cada una... A su super exponente, ¿saben? Vale... Dos hertz más de piedra... Y... Dos hertz más de hierro... Vale... Dos hertz de hierro... Por lo tanto... Las de oro... Las de oro... Creo que son tal que... Bueno... La cantidad de cosas que puedo hacer... Eh... De mods que ni siquiera... Vale... Las hertz de oro se hacen... Con... Uno de hierro... Y oro alrededor... Igual... Creo que esta no es... Esperen... Vale... Hay... Dos formas de hacerlo... Ok... Una es esta... Y la otra es... Esta... Es lo mismo... Es prácticamente lo mismo... Se necesita... Eh... Un ergear de hierro... No... No... No, no, no... Creo que se puede hacer directamente así... A ver... En efecto... Podemos utilizar estas... Que son más baratas... Vale... No sé... No sé si son del mismo mod... Pero... Se pueden utilizar... Así que está bien... Así que me imagino... Que si sea así... Se hacen las... Ah no... Las de diamantes... Solo hay una forma... Se necesitan... Geas de oro... Y diamantes... Así que... Vamos a hacer otras... Dos geas de oro... Vale... Y vale... Dos... Geas... Más... Uno y dos más... Y hacemos... Las de diamantes... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Y ocho... Vale... Tragamos dos geas de diamante... Ahora... Un pico de diamante... Y... A tomar por culo... Todos mis diamantes... Vale... Y... Tengo uno de reston... Uno de preston... De aquí... Y por último... No me no es importante... Nada más... Ah... Necesito una más de hierro... Bueno... 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 Todo bien... 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 Loco... Vale... Ponemos... Hacemos la de piedra... Y hacemos una más de hierro... Y supuestamente tengo que aquí... Tener todos los crafteos hechos... Para poder hacer lo que tengo que hacer... Los dos de... Oro... Los dos de... Diamante... Eh... Dos de hierro más... Y una de resto... Y con esto sacamos... La cantera... Y aparte... La cantera... Tienen que tener unas... Antor... Este mod tiene que tener unas antorchas... Eh... Eh... Vale... Buildcraft... Creo que eran estas... Creo que eran estas de aquí... Construction Mark... Que se hace con... Una antorcha de redstone... Y un... GR de oro... Wow... Eh... Creo que eran estas... Vale... Necesito... Eh... Tres de redstone... Tres palos... Y hacerme las... Geas de oro... Vale... A ver... Entonces... Hacemos... Tres antorchas de redstone... Eh... Voy a necesitar hacerme una más... Creo que para activarlo... No... Con una palanca vasta... Así que tengo los materiales... Y por último... Eh... Necesito hacerme... Tres geas de oro más... Y aquí viene el problema... Que... No tengo... Oro... Poder... Vale... Voy a tener que quemar el oro que tengo ya... Lo bueno... Es que con esto... Y con las condits que vamos a hacer... Mira... Se me fue el episodio... Volando... Eh... Voy a dejar... Esto puesto aquí... Y voy a agarrar... Oro... Que parece ser que no tengo... Así que voy a dividir... Esto en dos... Para hacérselo más rápido... Vale... Y supuestamente con este... Tengo suficiente oro... Para hacerme una geas más... De... Eh... En realidad tres tengo que hacerme... Así que... Paila... Aquí tengo ocho... Tengo para dos... Geas más... Eh... Carasteamos... Y nada... Voy a... Dejar el episodio aquí... Y nos vemos en el siguiente episodio... ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí... Hay que... Hay que... Escatimar en tiempo... Quitamos esto... Y nada chicos... Espero que les haya gustado mucho este episodio... De ser así... Dejen un buen like... Nos vemos en el siguiente episodio... Raro que se haya pasado tan rápido... Nos vemos en el siguiente episodio de... Eh... En el futuro... Con... Serpi... Mil amados... Un besos... Un saludo... Y hasta la próxima... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo...